Esta noche fue una noche histórica para la presentación de Salomón Robles en esta grabación que tenemos donde su servidor presenta al papá de los Robles, de Liceo Robles, de Willy Robles, bueno de todos los Robles y por supuesto de Salomón. El Señor, que en paz descanse, tenemos esta grabación histórica y se las vamos a presentar aquí mismo, ahora, porque ustedes son parte de la historia de este programa. Las canciones de Salomón Robles, la forma de presentar la música, muchos grupos han seguido el estilo de Salomón Robles ahora en este especial, vamos a ver si también, bueno, hicieron un especial de puras canciones rancheras, bien bonito, y además grabaron este como una cosa que les pidió la compañía, pero aparte grabaron lo que es el estilo de Salomón Robles. Aquí tenemos al público, ¿le gusta Salomón como toca? Bastante. Si le gusta señor, ¿cómo se llama? Diego Rodríguez. Diego Rodríguez, ¿y usted señor? Paulina Garza. Paulina Garza, pues aquí está el público mis amigos. Salomón Robles esta noche, mis amigos, ha llegado a este programa, no solamente en compañía de su grupo, como siempre lo hacen los legendarios, sino que es una persona muy familiar. Y ¿sabes qué, Salomón? Gracias a Dios que todavía está contigo tu papá y que me dio la sorpresa al verlo por allá. ¿Lo podemos conocer a tu papá tantito en la cámara? Vamos a, por primera vez en televisión en este programa, el papá de los Robles de Salomón, por ahí estaba el señor. A ver, vamos a ver, ahí le está hablando Salomón, a su papá, ahí está, miren nomás, un aplauso para el papá de Salomón Robles. ¡Qué chulada es eso! ¡Qué bonito! Salomón, ahí están las cámaras tomándote a ti con tu papá. Señor, felicidades por estar esta noche con Salomón Robles y por tener hijos tan talentosos dentro de la música. Gracias, señor, Eliseo Robles, ¿qué más? Garza. Garza, Eliseo Robles Garza, señor, nuestro respeto. Y ahora, mis amigos, en este pequeño homenaje que le hace Salomón Robles a estos compositores, ¡No soy monedita de oro de Cuco Sánchez! ¡Fora! ¡Pura leyenda, compa! Nací norteño hasta el tope, me gusta decir verdades. Soy piedra que no se aliza, por más que talles y talles, soy terco como una mula, ¿a dónde vas que no te hallé? En tu casa no me quieres, ¿por qué me vivo cantando? Me dicen que soy mariachi, y que no tengo pa' cuándo, me dedicarte el traje de novia, que el tiempo te estoy quitando. No soy monedita de oro, pa' caerle bien a todos, así nací y así soy, si no me quieren, ni modo. El cielo tengo por techo, no más el sol por cobijar. Dos brazos pa' mantenerte, y un corazón pa' tu vida, mejor me iría a tus padres, a ver quién da más por su hija. Dicen, no soy monedita de oro, pa' caerle bien a todos, así nací y así soy, si no me quieren, ni modo. Gracias por estar en este lugar, le pido un aplauso para Jesús Soltero y su familia, por favor. Recuerdo a través del tiempo, cuando... ¿Qué más quiere usted? Un beso, vaya de la... Anomita, que es de la tierra muy creado... También te doy las gracias, escuchando todo lo que está viendo. Lo mismo en Estados Unidos, en México, en Europa. ¡Tira palma, tira palma, tira palma! ¡Eso!